El pueblo del Viejo Oeste Es poseedor de una larga tradición cinematográfica Que tuvo su apogeo en los años 60 Con películas de John Wayne Los hermanos Almada y los de Anda Desde el 2001 El pueblo construido por Billy Hughes Funciona de manera dual Como set cinematográfico en ocasiones Y un atractivo parque temático Donde 30 actores reviven la lucha Entre vaqueros e indios Decenas de visitantes llegan cada semana Para ser testigos del espectáculo Donde los asistentes se transportan al pasado Y se dejan seducir por las rústicas casas de madera Hombres a caballo Apaches de largas cabelleras negras Y pieles pintadas Con temperaturas que llegan hasta los 40 grados Los actores salen a las calles del pueblo Para recrear viejas historias del oeste Una de las características principales Del pueblo vaquero es su cielo azul Considerado como el tercer cielo Más bonito del mundo Que ha servido de escenario a filmes Como Pueblo de Madera Odio en las Praderas Érase una vez Durango Y la serie Texas Rising Actualmente se busca que este concepto Del pueblo vaquero Que nació en Estados Unidos Cobre un toque nacionalista Con la inclusión de un pueblo mexicano Pues aunque el set Es una de las principales atracciones En la entidad Busca renovarse Para seguir brindando opciones Para los visitantes Y nuevas producciones Que deseen contribuir A que Durango conserve El título de la tierra del cine Con información de Verónica Pérez E imágenes de Ana Karen Alvarado Enviadas Notimex